Bueno, pues vamos a seguir con los juegos y ahorita la tía Aloy está moviendo. Es como una rifa. Ajá, pero ahí no hay números, sino que están los nombres de todos los abuelitos que están aquí presentes. Entonces la tía Aloy está moviendo la... ¿Cómo se llama esa tía Aloy? No puedo decir. La tómbola. La tómbola. Ah, vaya, eso. Yo no me enseñó. Bueno, entonces la tía Aloy va a estar repartiendo un nombre y a la tercera persona, ella va a ser la ganadora. Vamos a sacarla. Ahí están los tres cabales para que saquen un número cada uno. Saque el chanazo. ¿Quién es el primero el chanazo? Pérez, el primero el chanazo. Doña Gloria dice. No tiene premio. No tiene premio. ¿Otro? ¿Quién es Doña Gloria? No sé, es Saki. Doña Francisca tampoco tiene premio. El último es el ganador. Hoy sí, vamos a ganar ahorita. ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener la dicha de entregarle el regalo a la persona favorecida esta noche? ¿Quién es papá? Es Doña María. Doña Marita. Doña Marita. Doña Marita. Llávalo por ahí. Doña María. No, ya no, espérate. Venga mamita, la vamos a hacer. ¿Eso es lo malo? Sí. Le vamos a hacer la entrega de su premio, porque usted se lo ganó. Usted salió premiada. Venga, pues agárrelo, es suyo. Váyanse a su mesa, pues mamita. Bueno, gracias. ¿Me estamos a traer los mismos, los nombres? No. Ahí viene Wendy, ella va a decir si se saca otros números. ¿Me estamos a traer los nombres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah, sí? Doña Marita. Doña Marita, ahora que mueva la tómbola el Kevin. ¿Qué ha hecho Doña Marita? ¿Ya qué? No, Doña Marita, ya no te queda ya, ¿no? No. Ah, déjame. Suerte, ¿eh? Bueno. Doña Mistero. No tiene premio. No tiene premio. Ya se iba a levantar. Ven y escuche aquí, mire Doña Mister, ven y escuche. Doña... ¿Qué es? ¿Qué es? Está muy... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Doña Santos? No, no, no tiene premio. No tiene premio, Doña Santos. ¿Se quedó una bonita? ¡Uno! Doña Josefina, ¿eh? Doña Josefina, ¿ya está ahí? ¿Qué fue chiquini? ¿Eso es de los moyes? ¿Eso? ¿Doña Jose? ¿Qué? ¡Vaya, mamita! ¡Vaya, mamita! ¡Vaya, mamita! ¡Vaya, mamita! ¿Qué se van a seguir sacándolo? Este, pues se va a realizar otro regalo ¿Quién es más grande de edad? Bueno, se dividan pues y pregúntenle a los abuelitos en el oído porque hay algunos que ya no escuchan ¿Cuántos años tiene tu mamita? ¿Cuántos años tiene tu mamita? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene tu mamita? 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 ¿Quién tiene dónde? Señora Francisca Señora Francisca Es noventa dice Ahí creo que la ganadora Noventa y tres, ¿ya no está mamita? Noventa y tres Entonces, pues, usted fue la ganadora de este regalo Por ser la más joven, dice Pero soy niña, ¿sabes? Ah, es niña, güey Esta todavía no está Entonces, mire, usted la tiene que enamorar ¿Otra vez? Sí, otra vez ¿Quiere? 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 ¿Quiere solo? Ah, entonces usted la tiene que enamorar a ella Ah, o ella misma No Ahora cambió la clave Ahí tiene que ser de ella si usted enamora a su esposa o no Va, pues, o nunca Ahí decían quién de los dos va a empezar Como cuando se conocieron O cuéntenos cómo fue que usted enamoró a ella Ah, pues ella nos escapó un camino Pero que ella estaba trabajando en la finca Cuando usted le tiró los perros a ella Cuando usted reventó el lazo Reventó el lazo Porque usted es contento así Sí, pues, si no, no es película Bueno, dígale pues cómo la empezó a enamorar usted, diga Yo tengo terreno Ah, tiene terreno, dice Tengo mi tierrita, diga usted Que sean las uñas Ah, bueno ¿Qué edad tenía usted cuando la enamoró a ella? ¿Qué edad tenía? Yo, 30 años ¿Y cuántos años tiene de vivir? Yo tenía Tiene como 55 años 55, ya tiene su piepecito Tenía sus animalitos, ¿sabe usted? En la cabeza Bueno, Lucas se ganó también su canastía ¿Y usted aún la quiere, don Lucas? ¿Aún la quiere? Yo, lo quiero, yo Sí Hasta morir Ah, hasta morir, dice Muy bien, don Lucas Usted fue el ganador de esta canasta, ¿eh? Por contarnos cómo enamoró usted a su esposa Pero les pasa solo risa ¿Y usted? ¿Y usted, mamita? ¿Y usted qué le decía a él? Nada, nada, la risa se fue y dice que decía ¡Ay, ya qué verdad! ¿Así decía usted? Ya me voy Yo le voy a traer mi ropa Porque soy mojada, don Lucas ¡Ay, ya me voy a traer mi ropa! Dice que se llevó a la ropa La traer tu ropa esa que le llevó Aunque sea mojada me la llevo Esa que le llevo Yo le dije Ya voy a comer Yo le llevo un pantalón Dice, digo, no es cuando vas a dormir Dice que hoy lo va a dejar durmiendo en el suelo Dice Ya terminamos de repartir los regalos Ahorita vamos a repartir ya la cena Y pues vamos a la obra ¿Dónde? ¿Qué le pasó mamita? Se cayó Ya se comenzaron a pelear ya dice Ay, no es que está nerviosa usted porque la enamoraron Ay, Dios Ay, Dios Y yo a su ropa está nerviosa Ah, pues mire que ella se cayó Miren que Ay, no ¿Conocen orde a mamita? Ah, bueno Sí, ese es puro amor Sí, buenas noches, chaval Sí Buenas noches, chaval Pior si usted la empujó No 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 Dijo Ya llegado Y me voy a cortar Ah Jajajaja 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 Ah Jajajaja 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 ¿Qué no hay? Ya no hay ¿A él falta venena? ¿A él falta venena? ¿A él falta venena? ¿Echa variadas? ¿Echa coca verde? Aquí hay un betón, coca, uva, verde ¿Ya está? ¿Cómo se siente usted, doña Mitel, estar acá? Me siento alegre, estar entre mis niñas amigas ¿Qué bueno, doña Mitel? ¿Vino sin novedad? Venimos sin novedad ¿Y los taxis la fueron a traernos? Sí Bueno, ahorita va a disfrutar el caldo de pollo Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, yo también le vuelvo a agradecer otra vez a todos los suscriptores que hicieron posible esto que tal vez nosotros nunca no se lo vamos a poder pagar pero de Dios van a recibir bendiciones mucho más grandes de lo que ustedes nos han denegado para que todas las personas y también los abuelitos puedan venir acá con nosotros a compartir esta cena apapa ¿Cómo esta el caldo? ¿Cómo esta el caldo? ¿Cómo esta el caldo? Está rico. Está rico. Está rico, dice. Lleva todos los ingredientes. Está rico. ¿Cuántas penas? Sí. Está bueno. A ver, abuelito, ¿cómo está el caldo? ¿Cómo está el caldo? ¿Está sabroso? Está bueno, mamá. ¡Ey! Ganaste los perillazos de nuestra mierda. Así es. Tuvo suerte. Sí. Está rico el caldo en todo, abuelito. ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Ya está, tío.